Y todo aquel que quiera participar y que pueda aportar algo para beneficio de la nación paraguaya en lo que refiere al Tratado de Itaipú, bienvenido va a ser. ¿Esto podría ser también un causal de juicio político para el presidente de la República? ¿Por qué? ¿Causal de qué? ¿En qué sentido? Por manejar el secretismo, temas energéticos. ¿Qué secretismo? No existe secretismo. No existe. Acá lo que pasa es que nuevamente intereses políticos se están mezclando con una cuestión que tiene que unirnos a todos los paraguayos y que es algo que se está trabajando hace un tiempo atrás. ¿Por qué le sacaron al presidente de la ANDE? ¿Por qué no se prestó justamente al Ejecutivo para blanquear los documentos? No, la salida y la entrada de funcionarios públicos es una cuestión natural en un gobierno. Es una cuestión natural. En este caso, le tocó a Pedro Ferreira. Él presentó su renuncia, se aceptó su renuncia y hoy ingresa una persona que tiene dilatada trayectoria también y que tiene mucha experiencia. ¿No tiene vinculación entonces con la firma de este documento? No, absolutamente. El presidente es pasible de juicio político. Si es que esto llegamos a comprobar que realmente atenta contra los intereses del país. Toda la esperanza de gran parte del pueblo paraguayo está en función en 2023, a la renegociación del tratado. Y mientras Mario Ado se emociona porque Bolsonaro le dice malito, ¿verdad? Resulta que hoy no desayunamos con esta información. Entonces, acá hay unos pasos que se están discutiendo ahora antes y ahora que ustedes lo van a saber en las próximas horas. Es probable que en las próximas horas o mañana se haga una sesión extraordinaria. Y no sé si mañana mismo, si da el tiempo, si hay que convocarle acá al ministro, no es para una interpelación que hay que convocarle al ministro, hay que convocarle a las autoridades que estuvieron en todo esto. Pero ellos tienen que informar. Pero oficialmente el presidente de la República no salió a hablar. O sea, no salió a hablar el presidente. El país está indignado con los rumores que están corriendo. Que sepa el presidente que si él no da una explicación clara, una explicación transparente de este tema, hay obviamente gente que sí va a plantear el juicio político. ¿Cuál es nuestra responsabilidad si se comprueba esto? El juicio político del presidente de la República. Esa es nuestra responsabilidad. Que haya voto o no es responsabilidad de los otros parlamentarios. Pero así de grave está la situación hasta que no dé la cara el señor Mario Ado Benítez.